La cocina no tiene secretos para mí. ¿Y el más salado? Y la parte de mí... Nada más que por eso vale 500 euros más. El plan. Hola, bienvenidos a Salud y Betis. Hoy estamos en el reto saludable de hoy con Isco D'Arcón. Bienvenido, Isco. Muy buenas. Nada, hoy el reto de Isco va a ser hacer una pizza saludable. Hemos preguntado a los béticos cuál era la comida fast-food, la más insana que piensan ellos, y por golear ha salido la pizza. Así que vamos a intentar recrear una pizza de otra forma, bajas en calorías, con otros ingredientes curiosos, que ahora veremos, y el reto es que la hagas tú. Bueno. ¿Qué te parece? Yo estoy preparado. La cocina no tiene secretos para mí. Así que nada, pues, vamos a ello. Bueno, pues, venga, vamos a ponerlo primero, la magia delantal. Venga, yo te ayudo. Vale, ponte, ponte, ponte por ahí. Vamos a abrirlo, vamos a ponernos estos pedazos de delantales béticos. Y nada, vamos a, vamos a preparar una pizza con base de coliflor aólico. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la coliflor? No mucho, pero a lo mejor en pizzas y... Hoy vas a descubrir un nuevo mundo. A ver, la idea es hacer una base de coliflor. La pizza lo que lleva es un poquito de parmesano, la base, lleva un poquito de coliflor, huevo, y luego lo que vamos a utilizar para la parte de arriba, un poco de queso, de tomate y atón. Paso número uno. Reto. Vámonos con la coliflor. Lo primero que tenemos que hacer es cortarla. Sin cortarse un dedo. ¿Vale? Cortarla por la mitad y te quito, te quito la otra mitad. Sí, por ahí. Ahí. Cortar la mitad. Y nada. Ahora vamos a ir quitándole los tallos. Nos vamos a quedar solo con la parte, con la parte de las flores. Vamos a quitarle, si quieres, de quitándole. ¿A ver? De quitándole. ¿Sí? Ahí está, le vamos quitando y le vamos dejando. ¿Vale? Vamos a ir, si quieres, mira, también con este plato aquí. Y nos vamos colocando aquí. Bueno, ¿la cocina qué? ¿Cómo se te da? Siendo honesto, regularcillo, la verdad. Yo lo único que sé es preparar huevos revueltos con jamón. Bueno. ¿Y cuál es tu receta estrella? ¿Cuál es tu receta preferida? La que te gusta a ti, no la que cocinas, la que te gusta comer. Yo te diría que a rojo no. A rojo no. A rojo no, sí. Es algo típico de Valencia, cuando yo estaba de pequeña allí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. O sea, eso lo tenemos perfecto. Esto lo vamos a poner ahora en otro cuenco. Vamos a... ¿Eso es lo que vale o lo que va a matar? Esto vale también. Todo esto vale. Esto lo vamos a poner ahora en un cuenco. ¿Hay que captar lo más pequeño? No, hace falta. Ahora lo que vamos a hacer es rayar. Vamos a coger... Rayador, ¿vale? Si quieres, ve cogiendo... Los tallitos. Por aquí, sí. Los tallitos los vamos rayando. Ahí está. Y con los años que llevas en el fútbol, ¿has visto algo muy raro de algún compañero a la hora de comer o no? ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo? Bueno, no es raro. Al final, pues... He coincidido con compañeros de todos sitios, muchas culturas y al final lo que es raro para nosotros es normal para ellos. Vamos a rayar mejor, si quieres, por este lado. Va a ser más rápido. Ahora, bueno, rayaríamos todo el agua y flor y lo que vamos a hacer es, cuando la tengamos rayada, le vamos a poner un film y la vamos a llevar cinco minutos al medio horno. Lo que vamos a hacer es cocerla un poquito para quitarle el agua y que se ponga blandita. Hay que echar de sal o no? Y le vamos a echar un poquito de sal y también luego le vamos a echar parmesano. Por eso va a ser el segundo, el segundo... Así que si quieres, nos quedamos con esto, que corte toda la coliflor y la vamos a poner en el microondas cinco minutos con un papel de film y continuamos. Bueno, ya tenemos nuestra coliflor cinco minutos en el microondas. Se ha quedado muy blandita. Ahora ya lo que vamos a hacer es, vamos a cortar un poquito el parmesano. Lo vamos a picar de nuevo aquí, con la rayadora. Si quieres, cógelo y lo vamos rayando un poquito. Yo te digo, sí. Este sí que lo podemos hacer con la parte un poquito más. Este va bien. Y ya está, íbamos rayando cosas y ahora vamos preparando todas las cositas. Bueno, ¿y cuál es el capricho al que no puedes decir que no, Ico? Uf, complicado, ¿eh? A ver, ¿qué piensas? ¿Es más de dulce o de salada? Y el sema de dulce. De dulce, ¿no? ¿Cuál es tu postre favorito? La tartita de queso. ¿Tartita de queso? Sí. Nada, pues esa es lo que vamos a hacer para el próximo programa. Vamos a intentar recrearla también de forma saludable. Pero bueno, al final siempre lo importante de toda la comida, que pueda tener azúcar, pueda tener otras cosas, lo importante es también saber disfrutarla en el contexto. Sí, claro, tiene que tener un equilibrio. Exacto, con la alimentación saludable, el tenerlo. Sí, está bien. Ah, sí, está bien. El tener un capricho de vez en cuando no es problema. Vale, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mezclar. Coliflor, parmesano, huevo y un poquito de sal. Si quieres, echando ingredientes aquí, voy poniendo, por ejemplo, la coliflor. Exacto. Si quieres, un poquito de sal. Un poquitito. Ahí está. Eso ya nada más que por eso vale 500 euros más el plazo. Vale, el parmesano. Parmesano también. Exacto. Y ahora le vamos a poner un huevo. Más o menos vamos a utilizar, para los que quieran hacerlo en su casa, media coliflor y unos 20 gramos de parmesano. Vale, con un huevo y una pizca de sal. Si quieres, casca el huevo ahí, lo ponemos. Y ahora toca, al momento, vamos a brincar un poquito las manos. Las tenemos limpias. ¿Un huevo solo? Un huevo solo. Ya, muévelo un poco. Ve haciendo ahí. Ahí está. Vamos a hacer la masa. Y vamos haciendo como una masa consistente. Maravilla. Ahí está. Que quede homogéneo. Bueno, Isco, me contaste que hace tiempo tuviste un episodio de epilepsia, que yo creo que hay mucha gente que no sabe. Y bueno, aprovechando que nuestro programa es de salud, creo que podemos ayudar a mucha gente que haya podido también pasar por ello. Y no sé si quieres contarnos un poquito qué te pasó, qué te ocurrió. Sí, bueno, en realidad me pasó durmiendo, yo creo que fue en el 2022, me parece que fue. Nunca había tenido episodios, ni de pequeño, ya ni siendo un poco más grande. Y bueno, me dio un episodio bastante fuerte, que estuve ingresado en el hospital, me parece que fueron cuatro días, haciéndome un montón de pruebas, electroencefalogramas, un montón de cosas. Y bueno, aquí sigo, una pastilla por las noches y de momento no. ¿Te afectó mucho los días siguientes cuando te pasó? ¿Te notabas más cansado? Sí, tenía, bueno, me costaba recordar algunas cosas que me pasó durante ese día. Luego hay cosas que, por ejemplo, hay momentos en el hospital que no me acuerdo tampoco. Pero bueno, ya pasó, tengo que estar tomando una pastilla por la noche, creo que son durante cuatro años más o menos. Y bueno, afortunadamente no he tenido ningún episodio más. Así que, bueno, por esa parte, bien. Nada, yo creo que es muy interesante también que la gente sepa que sois personas de carne y hueso, que también os pasan cosas. Que no todo es la pelota y no todo estamos en la pelota. Bueno, esto no lo había contado nunca públicamente y bueno, pues la gente que tenga esos episodios que, bueno, que tengan... Que sepa que es algo normal, que pasa y que se cura y se trata. Se cura, se trata y bueno, que hay que darle normalidad a este tipo de cosas. Bueno, discú, pues mira, ahora vamos a hacer, vamos a poner, ahora llega el momento crítico, esta es la clave. Aquí es donde tienes que sacar la mano. Está bien, está bien, ahora eso luego vamos a dejar el líquido un poco abajo, pero lo que vamos a hacer ahora es poner la masa aquí, vamos a intentar hacerle la forma, aplastándolo un poquito, porque luego en el propio horno se va a secar, sí, se va a secar el propio líquido. Entonces si quieres, nada, pon la masa aquí en el medio y la vamos aplastando y le vamos haciendo como la formita de, haz una especie de bola ahí en medio y le vamos a hacer la formita. No, hemos echado, hemos echado el resto, ¿no? Exactamente, sí, sí, echalo completo si quieres, ahí, si quieres, eso está bien, dejamos, cógete ahí un poquito. No hay que desperdiciar la carne. Nada, ahí. Y nada, vamos a hacer flor despacito, si lo vas haciendo compacto, con esa forma así redondita y ahora nada, la idea es, ya tenemos una masa de coliflor, la vamos a intentar dejar lo más finita posible para que quede crujientita, así va aplastándolo un poquito. Vamos a hacer esa masa y luego lo que haremos es llevarla al horno una media horita a 180 grados y la vamos a dejar cocinada. Así que, nada, ¿qué te está pareciendo la receta? Bueno, la verdad que es bastante sencilla. ¿A que no está tanto la cocina? No está tanto. Claro, esto, luego hay gente que te mete mucha magia. La cosita es fácil, esto cortito y al pie, esto nosotros no nos vamos a complicar, que para eso están los verdaderos profesionales de la cocina. Esto es un juego. Ya, pues nada, ahora lo que vamos a hacer es, nos llevamos esto al horno media hora, 180 grados en la mitad del horno y bueno, esperamos y a ver qué pasa y nos vamos a lavar la mano. Bueno, Nico, te ha quedado espectacular. No lo pasas, la primera vez, no está mal. Nada, después de media horita ha quedado la base muy bien, ahora lo que vamos a hacer es ponerle los ingredientes, pero antes me gustaría preguntarte, ¿cuándo fue el momento que te diste cuenta realmente que la alimentación era importante por ya muchos años de carrera y seguro que hubo momentos donde te diste cuenta que la nutrición realmente afectaba al rendimiento y al fútbol? ¿Te diste cuenta muy joven o fue más adelante? Bueno, al final la verdad que la nutrición es importantísimo y más hoy en día como es el fútbol de físico y bueno, la verdad que cuando eres joven pues no te lo tomas tan en serio, pero ya con el paso de los años pues te das cuenta de la importancia que tienes y yo creo que es algo importante para, sobre todo para los pequeños, para los niños empezar a trabajar ya desde el cole, que no tengan problemas de alimentación en el futuro. Yo creo que bueno, el descanso, la alimentación y bueno, es fundamental para estar sano, para encontrarte bien, para hacer deporte y para ser feliz. Totalmente, de hecho hoy esto es una buena receta, ahora que has hablado de los niños, que también es un tema que me preocupa mucho, para incorporar, porque a los niños quizá les cuesta más la parte de las verduras, bueno, la colifrón y otras verduras y esto es una manera muy buena de incorporar verduras a la dieta tanto de los adultos como de los niños. Pues si te parece, vamos a hacer la pizza, ahora llega el momento clave, entonces vamos a ponerle un poquito de tomate, tengo aquí una cuchara preparada, si quieres le puedes poner una base de tomate, le vamos a poner luego un poquito de queso y luego el gran problema de las pizzas muchas veces es que se utilizan proteínas pues de poca calidad con muchas grasas y demás, pero ni bacon y ese tipo de cosas. A la pizza también se le puede poner una proteína de calidad, por ejemplo, hoy vamos a utilizar atún pero podemos ponerle otra, no sé, a ti tú eres de atún o no, te gustan más otras. Sí, a ver, con atún es tan buena, quizá yo soy más de pollo o... Pero podemos ponerle pollo, podemos ponerle pavo, podemos ponerle huevo también, o sea, al final lo que hay que saber es que bueno, que a una pizza se le puede poner mucha proteína de calidad y no necesariamente tiene que ser... Solo de atún, claro, exactamente. Así que nada, le ponemos ahí el tomatito, la mozzarella, sí, un poquito de mozzarella. Tenemos un test preparado que... Bueno, un test sorpresa que me gustaría preguntarte. Si quieres vamos a ir poniendo también el atún. El atún. Sí, vamos a ir con el atún. Y el jugador más picante. ¿Más picante? ¿En qué sentido? ¿Que se mosquea mucho o...? Sí, sí, que se pique, que se... La verdad que... Yo creo que el equipo que menos picante hay, ¿eh? Sí, está la cosa tranquila. Sí, está bastante apañado. Hay que se enfadado mucho. ¿Y el más salado? El más salado. El más salado. Y la parte de mí... Hay Torruíbal. El muy salado. Pues nada, el muy salado también. Hay mucho. ¿Quién quiere? Que tiene nada. ¿Y quién dirías que es el más dulce? El más dulce. Deyerín. Deyerín. Una roca que parece que no, pero el estilo no es... Es muy achuchado. Muy bien. Pues nada, con eso nos quedamos. La verdad que tenemos un equipo maravilloso, así que... Un vestuario increíble. Sí. Así que la verdad que, bueno, tenemos que dar gracias por eso. Bueno, pues nada, Isco. Nos lo vamos a llevar al horno. Esto sí que es rápido, porque si ponemos más potencia, esto es, nada, en cinco minutos como mucho, se queda hecha. Así que nada, nos la llevamos al horno y volvemos. Es más rápido. Es más rápido. Es más rápido. Bueno, ya tenemos tu creación. Bueno. Pizza preparada. Buena pinta. Buena pinta, sí. Buena pinta. Si quieres, haz los honores, ¿no? Venga, vamos a probarla. Vamos a probarla a ver cómo ha quedado. Pizza con base de coliflor, un poquito de queso y... Y un poquito de atún. Y nada, lo que invitamos a todos los béticos que vean el episodio, pues que la hagan en casa y que nos comenten en redes cómo les ha quedado o que incluso manden sus fotos y nos etiqueten para ver cómo les ha quedado la pizza. Nada, vamos a ver el resultado final. Te voy a poner nota. Un joder, ¿eh? ¿Sorprende o no sorprende? Está muy buena, tío. Está muy buena. Bueno, te pongo un 10. Sí, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. La verdad que ha sido espectacular. Está en su punto todo, tío. Nada. Muchísimas gracias a esto. Me voy a gritar la cosa. Nada. Esto va a ser espectacular. La verdad que ahora tienes que darle la sorpresa a la mujer. Se lo voy a hacer a los niños y a la mujer y quedas con un señor ahí en casa, ¿eh? Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias por todo y espero que te haya gustado la sección. Y pronto una nueva receta. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chau. Chau.